Para mí hemos tenido 60 elecciones municipales en simultáneo y esas elecciones han traccionado el voto al gobernador. Te doy un ejemplo, el de Mosconi. En Mosconi llegaba tres candidatos a intendente. Si sumás los candidatos de Gustavo son 75 puntos. Gustavo hace una elección de 46 en Mosconi. Te da la hipótesis... Es complicado tratar de efectivamente testear la hipótesis de esto, ¿no? Pero toda la tendencia arroja que los candidatos de Gustavo sacan más de lo que saca Gustavo. Hay un arrastre hacia arriba para mí. O sea, los intendentes le terminan traccionando votos. ¿Qué era lo que planteaba el propio gobernador? En el armado calculó que era lo que quería. Quería garantizar la elección del gobernador y después lo de abajo que vea cómo lo hacía. ¿Qué me decís, Fede Gómez? Mirá, yo creo que también se da un fenómeno que es el tema de una elección sin paso. O sea, cuando vos tenés una elección sin paso, terminás haciendo una gran paso de tu espacio político y generás este ecosistema que hace que todos trabajen para mí y yo sea como el gran hermano, digamos, el gran tutor de este armado. A mí, claramente, Sáenz es un excelente armador electoral. Me parece que tiene una claridad en términos de definir cuál es su objetivo, los pasos. Me parece que se recibió con muy bien diez felicitados en términos del armado electoral. Creo que su gestión, y ahí voy un poco a lo que decían recién, digamos, la gestión de él no tiene el mismo éxito plebiscitado que lo que es la diferencia. O sea, ahí hay un primer punto. O sea, vos tenés una elección que, si vos lo analizás desde el punto de vista de los votos obtenidos, tiene un aprobado con seis. Digamos, aprobaste, pero no tuviste, no lograste romper ni siquiera la barrera de los 45 puntos. O sea, un aprobado apenas. Pero si vos ves la brecha, vas a ver que tiene... Y que saca más de 30 puntos. Claro, que tiene un 10. ¿Y eso qué se da? Que el armado electoral fue lo suficientemente sólido para contrarrestar cualquier objeción que haya habido de la gestión de gobierno. ¿Y eso qué pecan? ¿Los otros, Nani, Estrada, los demás, de que no estuvieron a la altura de saber armarlo o no tenían herramientas y no les quedaba otra? Ya sabían que iban a perderla. Mirá, yo creo que vos podés, con marketing político, hacer prácticamente cualquier cosa, excepto crear un buen candidato cuando no lo tenés. Yo creo que la principal definición que deja esta elección en términos de la oposición es que no tuvieron ningún buen candidato a gobernador que pueda, digamos, parársele de igual a igual al gobernador, hablar a la gente y intentar generar una expectativa de que podía haber un contrincante.